Dicen que es mucho mejor, los niños respiran más rápido. Creo que era un momento especial, único y dije yo quiero tenerlo por parto natural. Es una niña súper tranquila, es un bocón. Hola, soy Erika García, les vengo a presentar a mi princesa Camila Sofía. Les mando un beso, no olviden comprar la revista a todos mis amigos de tvnovelas.com.